Calientito, con un cafecito Hola people, espero que se encuentren bien Hoy llegamos a la culminación de esta serie especial de panes en tiempo de cuarentena Y para finalizar vamos a hacer un pan dulce que a ustedes les va a encantar Si a ustedes les gusta el cinnamon roll, esta es una receta para ustedes Vamos a tratar de hacer ese cinnamon roll en forma de pan Y esta super chévere porque queda enlasca y esta perfecto para compartir en familia Lo puedes hacer para el desayuno o darte un gustito dulce Así que let's bake Vamos a comenzar con 500 gramos de harina para todo uso 11 gramos de levadura instantánea 75 gramos de azúcar 10 gramos de sal Y menea, menea, menea el tembleque Vamos a añadir 75 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Y vamos a poner el hook para mezclar los ingredientes Luego vamos a añadir 63 gramos de huevo batido Y 200 gramos de leche Puedes utilizar cualquier tipo de leche Vamos a ir mezclando hasta que el bowl esté limpio Y luego de que estén incorporados todos los ingredientes Vamos a batir de 6 a 7 minutos Y vamos a llevar a Don Canel a la superficie de trabajo Y le vamos a dar forma rectangular Luego lo vamos a llevar a un molde engrasado Y lo vamos a dejar reposar por 40 minutos a temperatura ambiente Luego vamos a llevar a Don Canela a la nevera por 2 horas Mientras Don Canela descansa vamos a hacer el relleno Vamos a necesitar 113 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 113 gramos de azúcar morena Y 113 gramos de azúcar granulada 4 gramos de canela Y vamos a mezclar súper bien hasta que quede como una pastita Y lo dejo aparte Luego vamos a hacer el icing Y vamos a necesitar 125 gramos de azúcar en polvo 22 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 63 gramos de cream cheese a temperatura ambiente 4 gramos de vainilla Y 41 gramos de heavy cream o leche Luego vamos a mezclar súper bien hasta que quede bien suavecito Luego lo tapamos y lo dejamos aparte hasta que vayamos a utilizar Ya Don Canela reposó así que vamos a sacarlo de la nevera Y lo vamos a arrodillar hasta que tengamos un grosor de 1 cuarto de centímetro Y vamos a arrodillarlo lo más que podamos en forma rectangular Luego vamos a pasarle mantequilla derretida en la superficie Y luego vamos a utilizar nuestro relleno Yo estoy utilizando esta paletita pero puedes utilizar una espátula hasta que quede completamente cubierto Luego con un cortador de pizza o un cuchillo vamos a hacer 5 franjas verticales Más o menos del mismo tamaño Y luego las vamos a ir poniendo una encima de la otra Hasta que tengamos todas las franjas juntas Luego vamos a cortar horizontalmente 4 cuadrados Luego vamos a engrasar nuestro molde Y vamos a llevar los pedacitos de pan Y vamos a dejarle espacio para que puedan crecer Luego lo vamos a dejar descansar por 1 hora o hasta que doble en tamaño Luego vamos a hornear a 3.75 de 30 a 35 minutos Y eso es todo people Por si te gustó este video dale like, comenta, comparte con tus amistades y suscríbete Por aquí va a aparecer un logo de nuestro canal Ahí le puedes dar click para suscribirte Y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video Nada, les quiero un mundo Los veo, hasta la próxima Dios les bendiga, bye Hoy es viernes y el chinchorreo es para la sala Los veo, bye